Hermano, antes esa, antes esa, sí, se llama, mira compadre, me estás pidiendo, nadie es eterno en el mundo, voy a cantarle con mucho gusto, voy a cantarle con mucho cariño, esa canción que dice, nadie es eterno en el mundo, dice Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tu, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan, siempre les quiso cantar Suerte que la gusten mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Veré por los que se quedan, si los puede ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver A ver La vida La vida La vida La vida Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, que el lomo de un buen caballo, y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento muy gallo, me pierdo en unas caderas, aunque nunca le fallo, que a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mis cueros borraran, el buste de una montura Y que lo usara una dama, y que lo usara una dama, y así ya después de muerta El cielo mi alma reclama, estar entre mis condicios, los lomos de un buen caballo, y las cercas de una dama El caballo pobre, al igual que el subeño, que tú esperabas, que salieras tú Tu vestido limpio, y mi ropa empolvada, hacían un contraste muy poco común Ya habéis veinte años, tú tenías quince, sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen, y un pobre diablo, que pasaba el día en la que ella lavó A ver a mis manos, y tu piel tan fina, en mis brazos fuertes te pude dormir Como de olvidarte tus besos te pude dormir Los que yo quería, no más para mí Llegó rengueando un viejito, a las puertas de un palenque Un gallo un giro llevaba, y se lo mostró a la gente, también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes, un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria El frío dice Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo Renico maldito, te quitaré el lobocón Me gustaría más como ésta Si le doblas el valor Me piden la muerte, me piden la muerte hermano Vamos complaciendo de las canciones que piden ¡Fuera! Me solicitamos la presencia de la señorita Quinceñera y el fotógrafo, señores ¿Para le cantamos eso? ¿Qué le piden aquel lado? A la racista López de saludo, primo Ándale mi rojo ¡No, no, no! A mi compañera que anda pidiendo, se le canto, dice Señores, pido permiso Pa' cantar ese corrido Lo que le pasó al tronquero Por las piedras del saltillo Al cruzar la guardarrayía De Cahuila a Nuevo León Por la muy hermosa joven El tronquero levantó Me pregunta por su nombre Y que igual rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia ¿Qué espera? Mi llegada ¡No, no! 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 ¡No, no!